Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti Adiós mariquita chula Ya me voy para tierras muy lejanas Y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La dueña de mis amores El perfume de las flores El amor de mis amores Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma entristecida Por la angustia y el dolor Me voy porque tus deseos Sin piedad al herido Para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Al cantarte mis amores Te doy mi postrera Adiós La cuna de mis amores La cuna de mis amores La cuna de mis amores